Muy buenas chicos, bienvenidos de nuevo a Geometry Dash en el cual os traigo un nuevo vídeo hablando sobre la 2.1 El cual seguramente sea el más polémico porque ya ha llegado un límite que no aguanto más Y diréis, ¿Cuál es ese límite? ¿Por qué ya no aguantas más? Pues bien, os pongo en situación Si recordáis, Robtop y un youtuber inglés que se llama Ether sacaron un puzzle o un secreto como queráis llamarlo El cual fue resuelto al 100% y se descubrieron bastantes códigos y frases secretas Pues bien, no contentos con eso, van y sacan otro puzzle u otro secreto como queráis llamarlo, aún más difícil Y claro, mucha gente, entre ellos y yo pensábamos que en ese secreto iba a haber una fecha de salida para la 2.1 O algo muy pero que muy importante para la 2.1 Y claro, pues mucha gente empezó a investigar ese secreto y lo que descubrieron fue un código para el Tebaut O para abrir el Tebaut, es decir, una tontería sinceramente Es decir, ¿Me estás diciendo que hay gente que se tira 6 o 7 horas para descubrir un simple código en vez de una fecha de salida o algo parecido? Pero eso no es nada, porque lo peor de todo es que va Robtop y dice en un directo que la 2.1 aún no está lista Y que ni siquiera la ha mandado a revisión Es decir, que Robtop todavía está creando la 2.1 entre comillas Y nosotros como tontos tenemos que estar resolviendo sus secretos para nada Es decir, yo por ejemplo resuelvo todos los secretos y tengo todos los códigos ¿Y para qué? Si la 2.1 aún no está terminada Y yo sinceramente no sé qué opinaréis sobre esto Yo pienso que se están riendo de nosotros tanto Ether y Robtop que son los creadores de estos secretos o puzles Porque yo pienso que con el primer puzle o secreto ya era suficiente Pero no, van y sacan otro que es aún más difícil Pero según he estado leyendo piensan sacar un tercer puzle o secreto Espero que eso sea mentira porque si llegan a sacar un tercer puzle esto ya sería un cachondeo Y además es que llevamos ya casi 16 meses esperando la 2.1 Y van y sacan unos secretos, unos puzles Y que todo el mundo empezó a pensar que la 2.1 estaba a punto de salir Porque estaba toda la gente resolviendo secretos, códigos, etc, etc Y va Robtop y dice que la 2.1 aún no está terminada Y como dije antes, no sé qué opinaréis sobre este tema Dejádmelo en los comentarios porque yo pienso que llevamos ya bastante tiempo esperando Para que nos pongan unos secretos para que los resolvamos Y que luego vaya Robtop y nos diga que la 2.1 ni tan siquiera está terminada Y si recordáis Robtop dijo que iba a sacar la 2.1 antes de que acabara noviembre Y obviamente pues no salió Y estamos ya casi a mitades de diciembre Y según Robtop dice que todavía no ha terminado la 2.1 Así que si Geometry Dash 2.1 no sale en este año Sino que sale en 2017 sería un fracaso total Porque a día de hoy la comunidad de Geometry Dash está prácticamente muerta Y también apenas quedan youtubers grandes de Geometry Dash Solamente quedarán unos 3 o 4 como mucho Y es que el año pasado pues había como 10 o 20 youtubers grandes Que subían de vez en cuando Geometry Dash Pero como digo a día de hoy solamente quedarán como mucho 3 o 4 Y yo pienso que si no fuera por los youtubers de Geometry Dash El juego en sí Geometry Dash estaría prácticamente muerto Y os pongo un ejemplo Si los dos canales más grandes de Geometry Dash Que en este caso somos yo y Guitar Dejáramos de subir Geometry Dash así porque sí El juego Geometry Dash habría muerto hace ya bastante tiempo Y que sepáis que es bastante difícil subir contenido de Geometry Dash Después de estar esperando 16 meses para una actualización Pero aún así mi canal está creciendo bastante Así que no me quejo para nada Pero me extraña bastante que subir un juego que lleva 16 meses sin actualizarse Mi canal no haya muerto o que haya dejado de subir ese juego Como han hecho otros youtubers Así que en este caso se lo agradezco bastante Ya que sois vosotros los que veis los vídeos día a día Pero como digo me gustaría saber vuestra opinión Sobre todo lo que he dicho en este vídeo Es decir si pensáis lo mismo que yo Que ya estamos cansados de esperar tanto tiempo Llevamos ya 16 meses esperando Para que ahora nos pongan unos secretos o puzles Y que los resolvamos Y que después venga Robtop y nos diga que la 2.1 aún no está terminada O si tenéis una opinión totalmente contraria a la mía Es decir si os sentís contentos y felices Descubriendo códigos y secretos para nada Pero como digo si tenéis esa opinión Que lo dudo bastante Dejádmela también abajo en los comentarios Y nada más chicos Espero que os haya gustado este vídeo Y deciros que yo creo que ya era hora Que algún youtuber grande de Geometry Dash En este caso yo hiciera un vídeo hablando sobre este tema Ya que al fin y al cabo esta es la realidad Y es que ya vamos esperando ya la 2.1 16 meses Y que en vez de sacar la 2.1 de una vez Se dedica a crear secretos y puzles Ya que lo único que hace con eso es meter hype para nada Porque todo el mundo incluido yo pensábamos Que si resolvíamos ese secreto iba a salir la 2.1 Pero no fue así Pero lo peor es que posiblemente salga un nuevo secreto o puzle Que espero que no sea así Porque si no sería ya demasiado Pero en fin como digo Espero que os haya gustado este vídeo Decidme en los comentarios Que opináis sobre todo lo que he dicho en este vídeo Y esperemos que la 2.1 salga antes de que acabe este año Que lo veo bastante difícil Pero ojalá sea así Dicho esto nos vemos en el siguiente vídeo Adiós